Pues muy buenos días, hoy ni hay moto, ni hay montes de Málaga, ni hay nada, está leyendo el título Vamos al teleférico de la Almadena, con la cantidad de años que tengo, siempre he pasado la autovía por ahí y nunca he subido al teleférico de la Almadena, así que vamos a ir de la mejor manera que se puede ir que ahora lo diré cuando ya empiece el vídeo y ya está, poquito más, no sé si luego cuando volgamos al teleférico grabaré algo más o yo qué sé, pero en principio vamos a hacer esa excursión al teleférico de la Almadena subiremos hacia la montaña, no sé si habrá allí algún tipo de mirador o lo que sea y ya está, como veis pues no voy con el Audi, hoy voy con un Chevrolet Corvette así que nada, venga, dentro de vídeo, empezamos Pues eso, vamos por la autopista del Mediterráneo, que es por aquí a la derecha de la Almadena, 11 kilómetros, la A7, autopista del Mediterráneo, Cádiz 230 Dirección de la Almadena, ahora estamos dejando aquí a la izquierda Torremolinos y nos desviaremos ahí en el Arroyo de la Miel, hacia el teleférico de Almadena que está más o menos por donde estaba el antiguo parque de atracciones Tivoli ¿Y por qué digo que vamos de la mejor manera que se puede ir a esto? Pues porque vamos gratis, y gratis por las cosas siempre son mejores, ¿no? Así que ya está, corto aquí, ahora grabo un poquito la aviación o cuando lleguemos lo que sea a ver qué tal va, hoy ni hay moto, ni hay campo, ni hay mecánica, ni hay nada Venga, un vídeo un poco distinto Bueno, como siempre digo también, la fecha, kilometraje, el vehículo en el que voy No, el de la cagua Hoy es viernes 27 de agosto de 2021, obviamente Son aproximadamente las 11.30 de la mañana, vamos a esto Y obviamente pues nos voy en un Chevrolet Corvette Voy en un Chevrolet Aveo, que va a cumplir ahora 11 años Que tiene 49.803 kilómetros, por lo que está nuevo, ¿no? Gasolina, obviamente Así que ya está, ahora sí, 8 kilómetros quedan para ver al Madera Nos desviaremos creo que la del Arroyo de la Miel, la que es mi mujer Y ya está, ahora grabo allí cuando lleguemos al teleférico ¡Gratis! La mejor manera de hacer las cosas, o que te... o consumís, gratis Así sí que mola Pues aquí tenemos ya la máquina aparcada Y allí está el Parque Tivoli Si sois padres, pues quizá hayáis traído vuestro hijo, ya está cerrado O incluso hayan traído vosotros vuestros padres A mí desde pequeño, pues me traían aquí Esto ya cerró, pues hará unos meses Una pena, pero la verdad, estaba ya hecho mixto Esto, el Corvette con pegatina Bultaco, ¿eh? Pulgar en alto Y aquí abajo, la verdad que no me había dado cuenta yo esto Fijaos una pista aquí para enseñar a los chavales a conducir O yo que sé, con coches esos de pedales O no sé qué, pero se ve que está también abandonada, dejada En fin, una pena, pero está chula la pista Así que ya está, vamos andando para abajo Abajo hay también parking, pero hay que pagar un euro o un gorrillo de eso Y la verdad que no me da la gana Te viene andando un poquito aquí para arriba Aparcas, lo hemos dejado encima la sombra Y ya está, esto te pagas por aparcar La verdad que me toca mucho los cataplines Ahí está Tivoli, la entrada, que ahora la grabaré Lo veis, están cobrando un euro para aparcar Y no me da la gana Y aquí tenemos un mercadillo que la verdad yo no sabía Que hoy había Bueno, pues ahí están los teleféricos estos, los telecabinas Y aquí estamos en la puerta de Tivoli ¿Lo veis? Como digo, yo creo que muchos de vosotros que estáis viendo este vídeo Seguramente hayáis estado aquí Y repito, yo de pequeño pues todos los veranos me traían Y a mis padres de pequeño pues a su vez también Así que bueno, pues vamos a acercarnos aquí Donde el teleférico, ahí atrás Y a ver qué tal va la visita Bueno, la verdad que tiene que estar interesante Ver las cosas así de la altura Yo no tengo mucho vértigo ni nada Así que, allá vamos Bueno, pues tengo que volver al coche a por la mascarilla Me he dado cuenta justo cuando estaba todo el mundo con la mascarilla puesta para entrar Y digo, pues va a ser que no la llevo en el bolsillo Así que bueno, gajes del oficio La camisa está Dominator Spain Por cierto, la Dominator Si la hubiese tenido Hoy hubiésemos venido con la Dominator aquí Pues porque es una moto perfecta Para esto también Para campo, para todo y para esto Viene aquí, la coloca a cualquier sitio No te importa si alguien te coloca la moto cerca o lo que sea La K no me la traería aquí Pero la Dominator obviamente sí Así que ya está Como no hay Dominator Pues toca venir enlatado Y allí están los teleféricos Bueno, ahora sí Ya lo siguiente lo grabo allí Que la verdad que hay cola y tal Pero bueno, las cosas del verano Y... Y la exigencia de la... De la novia Por cierto John Cooper Works Poca broma, eh Poca broma Me gustaría probar uno de eso Como anda Porque el de mi hermana Que es un Mini Cooper Diesel Tiene 110 caballos solo Y ya anda bastante Así que no me quiero imaginar eso Bueno, ahora lo siguiente Así que lo grabo ahí dentro Bueno, pues me he vuelto de nuevo aquí a la entrada Tivoli ¿Por qué? Pues porque ahora esta gente del teleférico me está preguntando Hay un pedazo de cola que no vea Y es que se le ha ocurrido que están de mantenimiento o lo que sea La gente que está al principio de la cola Nosotros estábamos casi por la verja Lleva dos horas esperando Lo que me parece fatal En el mes que estamos Los turistas La gente ahí quejándose Gente con habla O con acento que no es de Málaga O sea, fatal para el turismo Que está esta gente de mantenimiento Lo veis los teleféricos Pues no se verá bien con la GoPro Pero van vacío Están de mantenimiento Fijaos A las doce y media de la mañana ya que son O una menos cuarto Así que me he venido aquí a grabar la puerta de Tivoli El remolque no al cierre Bueno, eso Que me parece fatal Así que lo que vamos a hacer Como tenemos una reserva para comer en un restaurante aquí en Fuenjirola Pues bajaremos por aquí por esta calle Cogeremos la Nacional 340 hacia Fuenjirola Y bueno, pues ya por rellenar el vídeo Pues sigo grabando Y luego volveremos Y si está bien Y si no Y si está bien Y nos montaremos Pues porque es gratis Y ya que podemos Tanto ella como yo podemos ir Pues nos montamos Y si no pues lo vuelvo a criticar Me parece fatal Que a esta hora Estén de mantenimiento En fin Yo que sé No tendrán un día libre entre semana Muy temprano O última hora Yo que sé Así que ya está Total Que luego vendremos Por cierto El remolque tiene matrícula Málaga BJ Esa tiene que ser aproximadamente del año 93 O cosa así No ves Ni año el remolque también Hay nuevo en Mart Bueno La verdad que una pena esto del Tivoli Cuántas veces habremos pasado por ahí En fin Con los azulejos esos típicos de época O azulejos como se llame Adoquine Yo que sé Total Que nos vamos Cojo otra vez el coche Y ya está Ya veremos luego Hoy he estado con género La mostraré que he aparcado en un parking Obviamente Y fijaos el carro que tenemos aquí No veas Tela marinera Tela marinera No veas Madre mía Joder Que barbaridad Estuvimos de viaje con la K75 En Italia Vimos rodar Que estaban probando estos coches En el autódromo Enzo y Dino Ferrari Y estaban allí rodando con estos coches Antes de ver el monumento Aitor Senna Estuvimos viendo rodar estos coches allí en circuito Bueno estamos por el paseo marítimo de Font Girola Y se me olvidó grabarlo Pero yo os dejo la foto De una calle De a Frecha O Frecha Como se quiera decir Que me he encontrado por aquí atrás Con decoración Look y extra Y de la época No sé si será el modelo ese Que tenía 7 velocidades Creo que sí Ponía 7 speed Creo Así que bueno Pues fijaos Que maquinote Cuando los 125 Andaban de verdad No las mierdas De esas 125 Y bueno También os dejo otra foto Que De otro cacharro eléctrico Que he encontrado Con un pedazo de rueda atrás En fin Eso es el futuro Pues yo prefiero entonces el pasado Para compensar el fail del teleférico Aquí estamos con la pasta Y también un poquito De pizza Esta pasta Yo os dejo alguna foto Del queso Donde la hacen Hacer la pasta dentro Y bueno Pues ahí estáis viendo La verdad que es curioso Nunca la había visto Y eso que he recorrido Italia Así que bueno Pues aquí estamos comiendo Luego veremos si vamos el teleférico o no Pues listo Estamos comiendo Hemos comido en esta calle Tutovene se llama la pizzería La verdad Que bien Al coche Y a ver si ahora hay teleférico Donde hemos comido está bien Pero ahí también lo recomiendo Vente a la botibamba Aunque eso de que No cerramos ningún día Es falso Porque nosotros fuimos un día Y estaba cerrado Estamos saliendo de los boliches De aquí de Fonjirola Y aquí bueno Para quien no lo haya visto Hay una rotonda Que se llama rotonda Del 600 Lo que pasa es que ahora Me ha pillado de frente Pero bueno Es un 600 Un 600 Lo estáis viendo ahí Venga Seguimos a Cieber al Madena Bueno pues ya hemos aparcado Esta vez más Más cerca No hay nada O no hay nadie Mejor dicho Y aquí estamos de nuevo En Tívoli Que por cierto He dicho que estaba Que estaba cerrado Ya estaba grabando antes ahí Y bueno Vamos con el estómago Casi lleno Bueno lleno Y eso No hay cola Así que a ver si ahora Hay más suerte Y podemos subirnos Ahí vemos que baja uno A ver si podemos subirnos Pues eso Aquí estamos Muchísimas menos gente ahora Veremos a ver Qué pasa Bueno pues Aquí estamos Grabando antes Eso Ay qué pena No se ve como por el cristal este Bueno pues Ahí vamos Moriremos Nos moriremos Ahí vamos No se ve como que estará viendo Pero bueno El Tívoli Mira por ahí No 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 Ah digo Tras de aquí Por ahí Sí Él se va llorando Por ahí Mira el madero Cómo se mueve esto Madre mía Joder Moriremos aquí Destino final Eh Flash Radar Se va más de 120 En fin Si tenéis vértigo Pensad O hacéis mejor Otra cosa Por ver el madera Tela marinera Ahí va Alguno para abajo De vez en cuando Esto se menea Jajajaja Dice que va a ver el madera Y ahí al fondo Se ve Fue en Girola Que venimos de allí De comer Por eso este vídeo Pues también era la lista De reproducción De ruedas Y papeo Que la tenía abajo En la descripción Este vídeo Pensaba hacerlo Cortito Y al final Estoy grabando El día entero Bueno No sé cuánto quedará En su vida Pero esto ya Acaba de parecer Que va más lento Ese es uno de los carriles Del descenso para bicis Que le llaman El teleférico Bueno Hubiese estado chulo Bajar con la bici Pero vamos a tener que Bajar de nuevo El teleférico Yo no tengo mucho vértigo Pero como digo A mí todo lo que no dependa De mí Me da bastante cosilla Bueno Macarilla Aquí estamos Por aquí tenemos Un sendero Hay mirador No sé qué Mirador norte Esto de cetrería ¿Veis? También red de senderos De ver al madera Vamos a verlo Bueno aquí tenemos Voy a grabar lo mejor Con el teléfono Porque si no No se ve nada Centro educativo Mediambiental Valle de la Águila Fijaos esto Búho O lechuza No sé Yo la verdad No me acuerdo La diferencia Entre búho Y lechuza Pero ahí tenemos Uno Te imaginas Que ahora se mueve Y nos asusta Y allí el otro Con la GoPro Se ve la lejición Para ahí se ve abajo Torremolinos Ahí se ve la zona De Guadalmar Donde está El circuito ese Motocross La plana nudista Por ahí está saliendo Un avión Ahí haciendo esquina El trip Guadalmar Y bueno pues ya La zona de De Wailing O Sacaba Wailing Todo el centro de Málaga Se verá hasta casi Mi barrio El Palo Grabarlo también Con el teléfono Hace un poquito Ahí Un pedazo de Pacto Alemán Creo que hay allí Que no veas Ahí está Voy a acercarme Por aquí también Y grabo la City Que bien huele Que bien huele A campo aquí arriba Vamos a dar una vueltecita Por aquí Y subimos allá arriba Que todo lo que sea Tener los pies en el suelo O uno lleva el manillado O uno mismo lleva el volante Eso para mí Es lo mejor Todo lo que sea Depende de otra persona Una máquina A mí la verdad Que me hace poca gracia Bueno la bajada Era por ahí Que están las flechas Hacia abajo Y aquí están las flechas Hacia arriba O sea que entraremos por aquí Estos como son de Kirilandia Pues lo ves que Lo están haciendo al revés Así que nada Vamos a esperar a que bajen Y vamos para arriba La gente allí arriba igual Imagino que esto será Circular y bajará por ahí Bueno La gente no solo Baja por aquí Que supuestamente Digo yo que será al revés Y se bajará Desde allí Y es que encima Va con chanclas O sea que imaginaos Cómo llevar los dedos Por delante de la chancla No sé la gente Que piensa cuando Cuando viene aquí Con el calzado Que tiene que ponerse Luego por las lesiones O no sé qué Bueno Pues estamos viniendo Desde ahí Por ahí hemos hecho Un par de curvillas Fijaros esto Que estrechito Y vamos ahora Hacia allí Digo yo que conectará Ahora con la Con la zona aquella Que tiene la flecha azul Hacia abajo Bueno Joder Pues estamos ahora mismo En la cumbre Cumbre Hemos hecho bien Venir por la tarde Casi Solo en el teleférico Telecabina Y así bajamos La pizza Y la pasta Madre mía Venimos desde atrás De esa montañita Que hay allí Luego parece que hay otra ruta Que va hacia allí Luego he otro mirado Que está por allí abajo Hemos estado allí Donde las aves Bueno Pues fijaos Que vista Increíble Es que se ve todo Se ve incluso Desde Desde casi Torre del Mar Hasta 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 Fungirola Increíble Bueno y por aquí también Por este lado Fijaos que cantera Hay ahí No sé como se llamará Esa cantera Pero bien Fijaos todo verde Que bonito ver Esto verde Ahora en En agosto Que está todo el campo Super seco Aquí en Málaga Hace una ruta Como de descenso También por allí Por allí Por allí Bueno Está guay Estas mías Así con el teléfono Por allí estaría Pues Torre del Mar O al menos Venagalbón Dejado por aquí Málaga Incluso si veis Sobre este Se veis despegado Hasta algún avión Por ahí Y luego ya vamos Por esta zona Lo que decía Aguadalmar Los Álamos Torremolinos Venelmádena Que es donde estamos Ahora O Arroyo de la Miel ¿Lo veis? Y luego por ahí abajo Se ven los campos Los campos de golf La verdad es que Es una brisita Aquí arriba Se está estupendo La autovía Allí Los campos de golf Por ahí Y Por allí el fondo Pues Fuangirola No sé cómo se estará viendo La verdad Estoy grabando ahí Por grabar Así Fuangirola Ya estoy sacando De los montes de Málaga Que si todos mis vídeos Por los montes de Málaga Pues bueno Aquí estamos variando También lo que es La zona esta Más al norte Por aquí al norte No hace más calor Y Esa mina de ahí ¿Lo veis? Bueno Vamos a volver a otra rutilla Antes de salir para abajo La mariposa Ahí Estoy viendo de bonita Ahí va Libre Vamos aquí abajo Vamos a mirar este Ahí enfrente Vamos a ver que se ve Pues lo mismo Bueno Ahora cuando se vayan Estas mujeres Bajamos nosotros Y se para quien quiera saber Los horarios Ahí los tiene Con esto Con aquí así Este bichillo Vamos a verlo así Con el zoom Ahora nos montamos Y para abajo Cerrado Además el número El número 8 Vamos para abajo Lo que pasa es que los cristales estos Que tendrían que ser transparentes Pero bueno Vamos para allá Joder Como se lanza esto Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No sé cómo se estará viendo Pero bueno Ahí vamos Al borde del abismo Fijaos Vamos a pasar por esto Si se ve bien Si no pues Aún así va a ir en el vídeo No es el que le toque trabajar ahí Madre mía Uff Dios Joder Madre mía Contra el aire Esto en invierno Vaya Te cagas Fijaos de donde venimos Desde allí arriba Bueno desde allí arriba Hemos pensado Lo que era la bajada Pero venimos Desde más para atrás todavía Uff Cómo se metea esto Madre No veas Ahí Como sopla el aire No veas Está haciendo surf largo Jajaja A la hombre Te veo desnudo Jajaja Estos tienen ahí un delfín En la piscina Lo veis La verdad tener un teleférico Todo el día pasando al lado de tu piscina Yo que sé Un coñazo Ahí Haga lo que hagas Te veis Allí igual Si quieres ponerte con tu pareja Ahí echa un pinchito Pues no puede Porque pasa el teleférico Y te ve Aquí más de lo mismo Lo veis ¿No? Bueno Y ahora vamos camino otra vez De Tivoli Aquí abajo tiene otro delfín Y aquel tiene un pez ¿Cómo usaba el pez? No me acuerdo Y allí otra piscinita En perra ya se nos hay A ver Por aquí Vamos Tivoli Dejado de allí La caída libre esa Por ahí la zona del De cosa más De esto del terror La noria por allí Esto caído Lo otro Aquí está la caída libre Si no me mueve mucho esto Esto por allí El superman Es el superman Y atrás la casa de O el pasaje del terror Que se llamaba en mi época Esto lo veis por aquí La noria esta La fuente aquella Seca Por aquí Lo de los barquitos Eso Esos barquitos Lo veis Que giran ahí en círculo Hay otras piscinas Aquí el barco este Fantasma Que fijaos Que pena Como está toda la piscina Que pena El chino este de allí Aquella plaza de Andalucía Que ya mi hermana Baila De chica Baila flamenco Y bueno Pues aquí está ahí Más piscinas Y lo que es la Lo que es la entrada El UFO Ese que hay por allí Y aquí la entrada Por allí Sí Hay un desgrado antes Por atrás Se está enfocando las redes Lo del oeste Lo de Pinocho Eso Así que si conocéis Tivoli Ya sabéis Ahí el logo de Tivoli Se está enfocando las redes Tivoli Tivoli bueno Enferrado Pero bueno Aquí estamos llenos Ya está Pues ya está Finiquitaos El viaje con el teleférico Es caro Si miráis los precios Pero ya sabéis O ya he dicho al principio del vídeo Que ha sido de la mejor manera Que se puede ser algo Gratis Diversión en familia Pobre Tivoli Ahí me acuerdo yo En 2007 Por ahí En la puerta de Tivoli En esa escalera Le compré un carburador A uno que lo vendía aquí En segunda mano Un cane de 28 milímetros Para el último scooter Que preparé Lo compré ahí Bueno pues ahí está ya la máquina Vamos a despedir el vídeo Por eso Vamos a despedir el vídeo Con esta publicidad Que estoy haciendo a Tivoli Aunque ya le va a servir de poco Aquí estoy viendo mi cuenta de Instagram Espero que os haya gustado Así un vídeo distinto Hemos ido aquí al campo Hemos tomado pasta así con queso Pizza que está muy muy buena Y ya está Poquito más Al principio por la mañana Así un fail Pero luego por la tarde Pues había un poco de gente Y la verdad que me gusta muy bien Hace fresquito aquí Y la verdad que pasé El final de agosto Se está muy bien Y hasta aquí arriba Os dejaré un vídeo Y aquí abajo a la derecha El botoncito para suscribiros al canal Si queréis Un saludo a todas y a todos Y no os digo esta vez desde Málaga Digo desde aquí Desde el Arroyo de la Miel En Almadena Un saludo